en la zona sur. Ariel Buitrago con el informe, adelante. Estamos en la avenida Barriento, donde ya se puede ver gran cantidad de movimiento de personas y de comerciantes. A esta hora de la mañana, ya después de casi 60 días, el transporte público está funcionando con normalidad. Los comerciantes ya instalaron sus puestos de venta. Como podemos ver, hay gran cantidad de ellos que se han desplazado a esta hora de la mañana. Después de muchos días de cumplir la cuarentena, están cumpliendo con las medidas, algunos de bioseguridad, con la determinación de que no pueden estar con sus productos en el suelo. Han puesto pequeños tablones. Hay gran cantidad de personas también que se están dando a esta hora en este sector. Y lo que no podemos ver en este punto es algún tipo de control ni de la policía ni de la guardia que estén realizando los operativos correspondientes para verificar que se cumplan las medidas. ¡Gracias!